Mayo 11 de 1950 Me dueles Chepita de mi alma, mi chepita linda Locura, ternura, vida mía Mansamente, insoportablemente me dueles Cómo me haces falta, cómo te quiero Cómo me estoy muriendo por ti Toma mi cabeza, córtame el cuello Nada queda de mí después de este amor Cómo me estás matando, amor, dulce mía Jamás nadie se ha muerto tantas veces así Entre los escombros de mi alba, búscame, escúchame En algún sitio mi voz sobreviviente llama Pide tu asombro, tu iluminado silencio